2, tu cuerpo se va relajando lentamente pero continuamente, continuamente te relajas a cada tono de mi voz, te relajas más, 3, continuas dando un paseo en ese paisaje bonito que creaste y sigues relajando más tu cuerpo, te relajas profundamente, profundamente te relajas, sientes cada parte de tu cuerpo como se pone cada vez más pesada, 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 4, sigues dando un paseo en ese paisaje bonito que creaste y te relajas, te relajas cada vez más, profundamente, 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 te relajas, te relajas, muy relajada, continúas dando un paseo en ese paisaje y te relajas, 5, tu cuerpo cada vez más pesado, pesado, muy pesado, 6, sigues relajándote cada vez más, 7, 8, 9, 10, ya estás conectada, ahora Gider voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 vas a crear un aparato que va a escanear tu cuerpo, 1, 2, 3, cuando lo hayas hecho me dices, muy bien, de los pies a la cabeza, dime si tienes algo que no corresponde a tu cuerpo, a tu ser, a tu esencia, ¿qué ves? muy bien, ahora esa misma máquina te va a mostrar a cuánto estás vibrando, dime el número, del 1 al 20.000, dime a cuánto estás vibrando, ¿cómo? acerca más el micrófono a tu boca, repíteme, 18.000, o sea que estás muy bien, ¿tienes miedo? no, perfecto, estás bien, muy bien, ahora vamos a quitar emociones, ¿sí? por si quedara algunas, ¿sí? vamos a hacer una limpieza general, vamos a quitar todas las emociones negativas que tengas en tu ser, vas a abrir un portal energético a muy alta vibración, que vibre como mínimo a 40.000, ábrelo ahora y dímelo, sí, muy bien, entonces, elimina, fobias, depresión, lo vas a ver pasar, ¿lo ves pasar? tristeza, impotencia, ansiedad, desconfianza, desaliento, pena, preocupaciones, timidez, apatía, venganza, discriminación, remordimiento, desesperación, celos, envidia, depresión, miedo y toda emoción negativa que esté escondida en tu cuerpo, sale ahora, ¿lo viste pasar? Guider, ¿lo viste pasar? sí muy bien, perfecto, ahora vas a hacer lo siguiente, si llegara a ver algo me dices, ¿ok? por las dudas vamos a eliminar algún implante que te hayan metido, eliminamos todos los implantes los implantes, las que crean un falso bienestar, observa si sale algo, si no sale, no sale, pero dime, implantes hechos, con tu propia energía y con tus propios residuos de energía, si sale algo me dices, implantes conocidos o desconocidos, implantes visibles y no visibles, implantes sutiles y muy sutiles, implantes imperceptibles, plasmas, ondas electromagnéticas, sonoras e insonoras, implantes nuevos, ¿sale algo? ¿salió algo? ¿salió algo? no, muy bien, implantes obsoletos, implantes apagados a propósito por evitar ser destruidos en esta sesión, ¿sale algo? no implantes gelatinosos, sustancias, líquidos, colores, hologramas, implantes custodiados por entidades, ¿sale algo? contratos corporales, memorias negativas de vidas pasadas, memorias karmáticas, memorias de enfermedades, grilletes, esposas, cascos, candados, llaves, cadenas, botas, ¿no salió nada? no perfecto, estás bien, muy bien, excelente, me sorprendes nanotecnología, armadura, figuras geométricas, números, códigos y todo implante escondido y no nombrado sale ahora de tu cuerpo ¿está? eliminamos todas las programaciones que hayan podido realizarte después de la última sesión si es que la hubo si la hubo, me dices ¿hubo algo? hubo algo en la espalda ¿algo en la espalda? observa que es tú lo puedes ver todo líder todo, absolutamente todo puedes ver vamos a hacer lo siguiente vas a llamar a todos los seres humanos que hemos liberado juntos en aquella sesión cuando fue tu primera sesión llámalos a todos a los que están limpios los que están sucios se quedan luego vamos a limpiarlo vamos, que vengan cuando estén todos ahí me dices si muy bien ahora con la ayuda de ellos observen que tienes en la espalda salgo pegado muy bien que salga esa cosa que está pegada ahora y que se ponga enfrente para ver ¿qué es? ¿qué es? es algo metálico es algo metálico ¿es un implante? ¿sí? muy bien llama al responsable de ese implante que se ponga ahí enfrente al lado de su de su creación vamos ahora esos humanos se quedan ahí contigo para protegerme a mí y a ti ¿ok? en esta sesión muy bien antes que nada me dices ¿quién llegó? no sé bueno ¿pero qué es? ¿es un ser? sí bueno descríbeme el ser descríbelo parece un personaje de 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 ciencia ficción algo así muy bien descríbeme a ver ¿cómo es? sus pies una persona con cosas pegadas una persona con arte ¿qué tiene pegado en el cuerpo? parte de su cuerpo ¿parte de su cuerpo? quiero entender Guidero no entiendo bien quiero que me expliques bien es una persona que tiene ¿qué? exactamente pegado en el cuerpo ¿cómo? armado ajá por pedazos está armada por pedazos como un rompecabezas muy bien observa si esa entidad tiene a ver tiene conciencia observa si tiene conciencia ¿tiene conciencia? ¿de dónde viene? pregúntale ¿qué te responde? no observa si tiene un jefe ¿están todos esos seres humanos contigo ahí? sí muy bien tráiganlo al jefe de ese ser que está ahí ¿está? sí muy bien ¿cómo es ese tipo? ¿cómo es ese jefe? más bajo es más bajo ¿y cómo es? físicamente ¿cómo es? sus piernas sus pies sus brazos su cara como el otro ajá muy bien vamos a trabajar sobre eso pregúntale ¿qué hacían en la espalda tuya? ¿qué hacían? querían que sea querían que sea como ellos y de qué manera lo iban a conseguir a ver iban a fraccionar iban a fraccionar tu parte etérica ¿es así? ¿sí? muy bien ¿cómo iban a conseguir fraccionarte la parte etérica? observa todos esos seres humanos que están ahí contigo forman una conciencia colectiva junto contigo entonces no solamente lo piensas tú sino que piensan todos juntos y forman un gran poder el poder de conseguir toda la información y de hacer exactamente lo que yo les pida hacer en esta sesión vamos ¿de qué manera pensaban fraccionarte tu espíritu tu parte etérica? pegando muchas partes metálicas pegando pegando muchas partes metálicas o sea implantándote como cromada como qué cromada como cromada esos son eran implantes vamos a decir ¿sí? muy bien ¿quién los mandó? pregúntale ¿quién los mandó? pregúntale ¿quién los mandó? ¿qué te responde? ¿qué te responde? no dejes que te distraigan solamente escúchame a mí ¿ok? a partir de ahora solo me escuchas a mí y nadie más ¿ok? ¿ok? ¿está? sí muy bien ¿qué? ¿te estaban distrayendo? ¿te distraían? no muy bien entonces contesta cuando yo te pregunto por favor Guider ahora te vuelvo a preguntar para que le preguntes ¿quién los mandó? que te responda ¿quién los mandó? ¿qué te responde? Guider ¿y ese equipo de dos son ellos? ¿o hay alguien más que está arriba de ellos? ¿qué se te viene? ¿se reunen de dos en dos? ¿de dos en dos en cada cuerpo humano? ¿es así? uno en el cuerpo uno en el cuerpo y el otro fuera del cuerpo sí ah, muy bien el que está en el cuerpo ¿qué trabajo hace? te paraliza ¿qué hace? te paraliza ¿alguna vez te paralizó? no sé vamos vamos a ir a ver en algún sueño tuyo si logró paralizarte vamos ahora no no lo dejaste no le permitiste y cuando le permit cuando le permitiste meterse en tu espalda ¿con qué emoción le permitiste entrar en tu espalda? tenía miedo ¿tú tenías miedo? ¿por qué tenías miedo? Guider si sabes que el miedo es una creación tuya ya lo aprendiste ¿qué situación ocurrió para que tengas miedo? vi algunas cosas en sueño ¿viste qué cosas en sueño? ¿qué viste? cuéntame ¿qué viste? ¿qué viste, Guider? entidades ¿viste entidades? ¿y esas entidades qué te decían? ¿qué hacías? ¿qué hacían? ¿qué intentaban? acercarse intentaban acercarse ahora con toda la ayuda de esos seres humanos que están ahí limpitos porque lo dejamos limpio vamos a observar ¿por qué te buscan a ti? ¿por qué buscan tu energía? vamos observa ¿por qué quieren hacerse de tu energía? ¿qué respuesta te viene? dime Guider no te rías sola por favor cuéntame ¿por qué? porque eres limpia y brillante porque eres limpia y brillante pero si ellos no necesitan tu blues por eso no se pueden acercar ¿te das cuenta? ¿no? ellos necesitan que tú vibres bajo para poder comer de ti ¿es así? sí y como eres tan pura y eres tan limpia la vibración baja que produces esa vibración baja esa energía negativa baja que produces a ellos es como un postre ¿no? ¿es así? sí bueno muy bien observa si Yahvé los envió recuerda que desenmascaramos a Yahvé en la última sesión a Jehová a Satanás es todo un combo es todo en uno Satanás Jehová Yahvé Buda eso ya lo sabes ¿no? a Star son todo lo mismo observa si tiene algo que ver Yahvé están flotando en otro lugar están flotando en otro lugar cuando los enviamos por el portal ¿a dónde los enviamos? a una especie de cárcel están encerrados muy bien vamos a sellar ese cuarto para que queden ahí encerrados ellos están en un cuarto cerrado en otro lugar ¿sí? no, no, no explícame a ver no, que hablo de dos en dos es para no comunicar ah, no yo te pregunté otra cosa Guider te pregunté por Yahvé por ese que se hace llamar Yahvé Jehová Buda Satanás yo no sé cuántos nombres tiene esa última sesión que tuviste conmigo lo enviamos por un portal energético a muy alta vibración ¿a dónde fue a parar? quiero que veas eso que te ayuden esos seres humanos se fue por un agujero muy bien en ese agujero está en la le pertenece a la luz lo encerró la luz sí muy bien vamos a sellar vamos a conectar con la fuente y vamos a preguntar a la fuente ¿qué hacemos con Yahvé con Jehová con Buda con Satanás ¿sí? ¿estás bien? Guider ¿estás bien? sí muy bien ahí te escucho bien ahí te escucho bien ¿está? vamos a vamos a sellarlos ahí adentro para que no salgan y ni produzcan ningún daño más a los seres humanos y pregúntale a Yahvé si él fue el responsable de que esos seres que andan de dos en dos estén en tu cuerpo ahora esos son más pequeños muy bien no los envió no los envió él digamos muy bien perfecto listo nos olvidamos ahora de Yahvé volvemos todos juntos y estamos ahí frente a esos seres ahora quiero que observen de dónde vienen esos seres exactamente si son de otro planeta si vienen de la tierra exactamente ¿de dónde vienen? de un lugar ellos están como el roca ¿es un planeta? sí muy bien que te digan ellos ¿a cuántos millones de años luz de la tierra está ese planeta? ¿qué te responde? veo números ¿ves números? bueno dime qué número ¿cuántos cero exactamente? 7 sí 7 ceros ¿cuántos sería exactamente? 4.7 millones de años luz muy bien bueno no importa observen el planeta ¿cómo es el planeta? observen el planeta vayan todos juntos no vayan solos vayan todos juntos todos los seres humanos que están contigo todo flota ¿el planeta flota? ellos no ponen los pies en el suelo ¿cómo? habla un poquito más cerca del micrófono no ponen los pies en el suelo ellos flotan o sea que ellos no caminan como nosotros muy bien ellos flotan perfecto en ese planeta no caminan muy bien ¿el oxígeno el oxígeno ¿cómo es? ¿como acá? ¿o no? observa si tienen mar ríos no ríos ¿hay ríos? poca agua poca agua ellos no toman agua o si toman agua no sé pregúntales pregúntales toman agua pregúntales no es necesario muy bien entonces ellos son físicos en ese planeta son físicos y etéricos como nosotros muy bien comer no comen no comen como nosotros no se alimentan de energía negativa muy bien muy bien muy bien ¿cómo se llama el planeta? deletreame letra por letra en español vamos vamos Guibert la información está en todo tu entorno en todo el entorno la información te llega como te fluye como fluye el aire como fluye el viento vamos tr y z y z y z y z k trick sería trick trick muy bien excelente ¿ves? todo aparece la información está en todos lados ya lo habías visto pregúntale si se presentó en tu sueño pregúntale pregúntale si se si si y que intentaban hacer en tu sueño implantarte como en serio ah observa si llegaste a algún acuerdo con ellos porque le permitiste entrar en tu cuerpo observa si tienes un acuerdo con ellos no no y por qué estaban por qué entraron a tu cuerpo llegaban en globos aerostáticos muchos globos llegaban en globos en tus sueños en tus sueños muy bien muy bien acerca el micrófono a tu boca guider ahora quiero que me digas el nombre del jefe de ellos ese de uno de los dos es el jefe dime el nombre te va a llegar también como te llegó el nombre del planeta vamos letra por letra ¿cómo es? B A B A B A ¿Qué? L B A L B D A Valda Valdal B A L D A L ¿Qué más? no no D A ¿Sí? L M de mamá N N N Sí Continúa T T T de Tero de Tío Dan Dan ¿Así se llama? Dan Dan Muy bien ¿Permites hablar con Dan Guider? No tengas miedo el miedo no existe es una creación y él no tiene nada de poder sobre ti ¿Ok? Solamente le vas a prestar tu voz ¿Ok? ¿Está? No no quieres muy bien muy bien muy bien el más pequeño muy bien pregúntale a Dan si tiene cuántos seres humanos tienen en su poder en total Muy bien ahora todos esos seres humanos que están ahí contigo van a desconectar a todos los seres humanos que estos seres del planeta Tric tienen conectado ahora háganlo ya me incluyo con ustedes ahí vamos ¿Está? ¿Está Guidero? Sí Muy bien Sí ¿Cuánto me dijiste que eran 60 millones? 60 mil 60 mil 60 mil Muy bien ahora esos 60 mil van a entrar en un portal energético que lo van a abrir ustedes ahora vamos van a entrar en ese portal y le vamos a eliminar todas las emociones negativas vamos ahora fobias depresión tristeza impotencia ansiedad inseguridad depresión desesperación desconfianza desaliento pena preocupaciones timidez apatía venganza vergüenza discriminación remordimiento desesperación celos envidia depresión y miedo y toda emoción negativa sale ahora del cuerpo de todos esos seres humanos ¿lo ves salir? Sí Muy bien van a desconectar de Ashtar Serán de Arcontes de todos los Arcontes que desconecten ahora de la política de la religión del nuevo orden mundial del New Age de Jehová de todos ellos y sus herramientas de conexión hacia los seres humanos se cortan todos los hilos ahora ¿lo ves cortarse? Sí me entera también Muy bien que se corta todo ahora todas esas conexiones se cortan todas observa que se descorten todos ¿está? Sí Eliminan todos los implantes los que crean un falso bienestar implantes hechos con sus propias energías y sus propios residuos energéticos ¿lo ves salir? Sí Implantes conocidos o implantes desconocidos también sale todo ¿lo ves salir? Sí Implantes visibles y no visibles sutiles y muy sutiles e imperceptibles salen todos ahora ¿lo ves salir? Sí Plasmas ondas electromagnéticas sonoras e insonoras implantes nuevos o viejos implantes obsoletos de otras vidas ¿sale? Sí Implantes apagados a propósito por evitar ser destruidos en esta sesión ¿sale ahora? ¿lo ves salir? Sí Implantes gelatinosos sustancias líquidos colores hologramas ¿lo ves salir? Sí Implantes custodiados por entidades ¿lo ves salir? Sí Contratos corporales memorias negativas de vidas pasadas memorias karmáticas memorias de enfermedades grilletes esposas cascos candados llaves cadenas botas ¿lo ves salir? Sí Perfecto Muy bien Y nanotecnología ¿sale toda la nanotecnología? ¿lo ves salir? Sí Armaduras figuras geométricas números códigos Todo implante escondido y no nombrado sale ahora ¿lo ves salir? Sí Muy bien Ahora dile a todos esos seres humanos que llamen a las chispas energéticas que le hayan sido secuestradas en todas las vidas en todas las dimensiones y en todas las galaxias donde hayan vivido Ahora llega a su cuerpo limpio totalmente limpio y se incorpora a su chispa energética vamos para completar el 100% ¿está? Sí Sí Muy bien Lo viste llegar como estrellitas ¿no? Sí Muy bien Perfecto Ahora eliminan todos los contratos y programaciones todos los contratos y programaciones eliminan los genes no humanos del ADN todo sale vamos ¿está? Eliminan todos los contratos acuerdos peticiones y pactos juramentos hechos en cualquier línea de tiempo conscientes o inconscientemente a partir de ahora queda todo anulado vamos ahora ¿está? Muy bien perfecto ahora van a llamar a todos los seres que han interferido en ellos y van a ir directamente al portal energético a destruirse vamos todos los seres que hayan interferido en sus vidas pasadas todos 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 entran a ese portal y quedan eliminados vamos ahora lo vas a ver pasar por millones vamos ¿pasan? Sí cuando hayan terminado de pasar me dices ¿está? Sí ya muy bien excelente desconectan el hilo que conecta en el cuerpo humano el cerebro reptil ese hilo lo conecta lo desconectan del cerebro humano vamos desconectan el cerebro reptil que tenemos limpiamos el conducto limpiamos el conducto desde la glándula pineal hacia el tercer ojo ahora limpiamos todos los chakras los dejamos totalmente limpios y los cerramos y programamos en todos los cuerpos de todos esos seres humanos que están contigo que solamente entrará energía positiva emanada de la fuente vamos perfecto muy bien ahora están todos limpios ahora con todos esos seres humanos más tú más yo yo también estoy ahí contigo observa ahí me acerco a ti vamos observa si estoy contigo ahí sí muy bien mírame a los ojos asegúrate que sea yo sí muy bien cómo me ves de de energías cómo estoy de energía guidero hay implantes no pero hay que elevar las energías en cuánto estoy muy bien voy a subir a 22.000 me meten ahí adentro de ese portal me quitan todas las energías negativas me pasas toda la información que estoy pasando yo ahora desde el cuerpo físico y elimino todas esas esas negatividades ahora vamos cuando me veas en 22.000 ahí seguimos está observe en mi casa observe en mi casa si hay algo negativo lo sacamos ya vamos dime si hay algo negativo observa hay una persona que reza acá en mi casa que está invitado en mi casa observa cuando reza si bajan algunas entidades no no baja nada reza pero no tiene no tiene mala energía no tiene mala energía ese hombre no muy bien vamos al no hay nada ninguna ninguna mala energía no muy bien observa mi hijo chiquito sí ¿está bien? no ¿qué le pasa? no lo mismo que tú tenías está bajo de energía pregúntale ¿por qué está bajo de energía el bebé? era esa cosa morada esa cosa morada ¿qué cosa morada? sé más explícita como la luz violeta ¿por qué vino esa luz violeta? observa ¿por qué esa luz violeta? tú era que la tenía ¿y se la traspasé a él? sin querer sin sin querer muy bien entonces dile al niño que cuando me vea bajo de energía que él suba más su energía que lo ponga como programación a ver si lo programa programen en su cuerpo etérico eso ahora vamos ¿está? sí muy bien guider excelente ahora llenen de luz mi casa totalmente de luz que no si hay algo oscuro que salga ya lo meten adentro de ese portal y ahora quiero decir voy a hacer ahí un stand-by que a veces los terapeutas también bajamos mucho de energía porque tenemos muchos ataques observa cuántos seres estuvieron atacándome intentando atacarme seis ¿algunos eran azules? violetas violetas eran entidades ¿no? que se parecen a ti ¿se parecen a mí? sí ¿por qué se parecen? ¿qué son? ¿copias mías? no explícame a ver cogen esa forma para concentrarse ah cogen la forma mía sí pero no logran bajarme mucho la energía ¿no? no siempre en el aire siempre arriba fuera del fuera de mi campo fuera del campo de mi familia digamos perfecto observa a la madre de mi hijo cómo está porque necesito que la madre de mi hijo esté bien para poder estar bien ¿qué ves? llamala y ponla dentro del portal pásale toda la información de la sesión y que quite toda la energía negativa y se cargue de luz ahora vamos muy bien excelente entonces esas entidades también que estuvieron atacándome ponlas en frente de ahí de ustedes ahora ponlas en frente son seis ponlas ahí y congela y la dejas congelada ¿ok? ahora vamos a ocuparnos de esos dos seres que estuvieron en tu cuerpo tú no me dejas hablar con ellos así que voy a tratar de preguntarle cosas a través de ti ¿ok? pregúntale si te dejaron algún implante en el cuerpo ¿dónde te pusieron implantes? en la espalda muy bien ¿por qué no salió el implante cuando yo dije que salgan los implantes? ¿qué nombre se le tiene que dar a ese implante? ¿implante para qué es específicamente? ¿qué nombre debería ponerle? paralizante implantes paralizantes muy bien muy bien ya lo estoy tomando nota ¿qué otro implante te puso? muy bien sale de tu cuerpo el implante paralizante y dime ¿cómo es? parece parte de una armadura parece parte de una armadura cromada como así no sé lo que es una armadura 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 una armadura pero yo dije que salga armadura o no dije no, no dije ¿no? sí, pero es como una pieza de un rompecabezas ajá piezas de como piezas de rompecabezas muy bien observa si sacaron todo ahora dile que saque todos los implantes que te puso ¿qué más te puso? no, nada nada más muy bien vamos a programar tu cuerpo etérico no ingresa ningún implante no ingresa ningún implante no ingresa ningún implante de ninguna clase no ingresa ninguna duda en tu ser porque ya comprendes de qué se trata no tienes miedo no tienes miedo porque el miedo es una creación nuestra ellos necesitan que tengamos miedo para poder apoderarse de nosotros está lo sabes lo sabes perfectamente Guider observa si es que no lo entiendes observa cómo trabaja muy bien excelente quiero ir donde es Franci Franci ¿quién es? un amigo ¿un amigo? ¿qué quieres hacer ahí? hacer la información que está en el implante muy bien véalo de Franci llámalo a Franci muy bien se le caen contratos y programaciones a Franci ahora le pasas toda la información de la sesión ahora para que elimine todos todos los implantes y todas las emociones negativas se le caen todos ahora todos los contratos las programaciones se caen todos cuando esté totalmente brillante y elevadísimo al mismo número de lo que estamos todos me dices llama a mi hijo y a la madre de mi hijo para que esté ahí con ustedes también y hacen exactamente lo mismo que hacen todos ¿ok? ¿está? ¿cómo lo ves a Franci ahora? está bien muy bien muy bien muy bien ahora llama a la niñita que hablamos al principio que íbamos a trabajar en ella se llama Valeria Ailén Godoy Zárate llámala ¿está? sí sus padres son muy humildes vienen de Paraguay la trajeron a Argentina tiene 3 años la niña la trajeron a Argentina para poder curarle un problema psiquiátrico de repente ahora quedó como un vegetal o algo parecido observa su aura energética muy mal muy mal bueno ahora pásenle toda la información de la sesión ahora pásenle toda tenemos la autorización de sus padres así que no nos hace falta preguntarle a ella ¿está? sí que se limpie totalmente totalmente que brille a 25.000 si es necesario de energías todos eliminen todos de esa niñita todos los malos las malas energías que le pusieron y vamos a poner a los responsables de su enfermedad en frente nuestro ahora está ¿está? yo no puedo ver nada de eso ¿qué no puedes ver? muy bien observa si hay alguien entre todos esos seres humanos que están ahí que tiene una percepción más alta que la tuya observa y dime el nombre ¿está? sí ¿cómo se llama? Henry Henry ¿me permites hablar con él? ¿sí? es un humano como tú ¿permites Guider? bueno Guider pero observa si te va a pasar algo la información está en todos lados no te va a pasar absolutamente nada observa ¿lo ves? ¿lo ves? Henry dice que tiene algo degenerativo algo degenerativo ¿cómo? ¿degenerativo? sí muy bien ¿quién le puso eso degenerativo? que observe Henry que busque la información y me diga estaba en el ADN del padre que sea más explícito ¿cómo entró ese gen adentro del cuerpito de esa niña? ¿qué te responde Henry? que su papá lo escribió lo escribió ¿su papá lo escribió? sí ¿qué significa eso? ¿que hizo un contrato? no sé vete la información Guider necesitamos información para poder trabajar sobre esa niñita para ayudarla dile a Henry que sea más explícito ¿eso fue en esta vida o en otra? en esta ¿y físicamente cómo ocurrió eso? ocurrió etéricamente ¿cómo ocurrió? Guider él no escribió no sabía que era para su su descendencia ¿con quién hizo ese contrato? con una muñeca muñeca pues esa muñeca y dime y dime si es un ser humano y dime si es un ser humano siento un como 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 grande ah no es un ser humano muy bien muy bien muy bien pregúntale su nombre ¿qué nombre? ¿qué nombre te viene? ¿qué nombre te viene? Aide 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 muy bien muy bien pregúntale a Aide ¿por qué le hizo escribir eso al papá de la nena? pregúntale ¿qué te responde? ¿por qué? porque él no cambió ¿él no cambió en qué sentido? lo cambió él no cambió ah él la cambió por otro por él él la cambió por él a ver si entiendo la mujer esta le hizo firmar eso el nombre ¿qué firmó? a él le tocaba eso y él lo cambió por la niña ah entonces firmó ah un contrato o sea que a él le tocaba muy bien en esta vida ser como la niña ¿no? ¿es así? a él le tocaba en una silla una silla de ruedas a él le tocaba una silla de ruedas ¿y quién mandaba esa? ese es el contrato que él firmó de vida y muerte antes de reencarnar ¿es así? muy bien vamos a hacer lo siguiente llama al padre de la niña ¿está? dile que se pare enfrente a esa mujer primero primero pásenle toda la información de esta sesión al muchacho pásenle toda la información de esta sesión para que elimine todos los implantes para que elimine todas las emociones negativas todo que elimine todo cuando brille se va a parar enfrente a ese ser vamos ¿está? ¿está brillando? muy bien ahora pregúntale al papá de la niña ¿cómo se llama el ser con quien firmó el contrato? que tome su forma real esta mujer que tome su forma real vamos sabemos que no es una mujer muy bien ¿qué es? muy bien ¿qué ser es? ¿cómo es? oscuro oscuro ¿cómo se llama? el ser con el que hizo el contrato ¿cómo se llama? Belcebu Belcebu ah Belcebu recuérdale a Belcebu lo que le pasó en la última sesión conmigo recuérdale ¿se acuerda? sí muy bien dile a ese muchacho que se pare enfrente a Belcebu y en el momento en que él va a firmar ese acuerdo no lo firma lo rompe delante de Belcebu vamos que lo haga ahora y dime qué pasa ¿qué sucede? muy bien ahora dile a Belcebu que traiga muy bien dile a Belcebu que traiga todas las copias de ese contrato que lo ponga enfrente ok ya ¿está? muy bien que lo rompan que lo que lo que lo queme que lo rompa que haga lo que quiera sí ok muy bien ahora observa rompiendo ese contrato cómo va a ser la vida de la niña dentro de un par de meses hay muchas secuelas mejora pero no mucho ¿hay muchas secuelas? sí con rehabilitación ¿va a mejorar? sí observa en qué país tiene que hacer esa 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 rehabilitación para que le sea mejor para ella observa si lo puede hacer en Paraguay o si lo puede hacer en Argentina en Buenos Aires en Buenos Aires en Buenos Aires muy bien o en Ecuador o en Ecuador muy bien entonces la posibilidad de que la niña mejore tiene que ser o en Buenos Aires o en Ecuador excelente muy bien vamos a tratar de curar a la niña lo más posible con luz ok vamos a entrar a su cerebro a su parte neurológica y vamos a sacar todo lo que le haya a tratar de limpiar todo lo que haya hecho el cebu en ese cuerpo de esa niña a ver el cebu me lo ponen ahí enfrente de nuevo pónganlo con esos seis seres que me estuvieron atacando ahí está ¿cómo está el cerebro de la nenita en la parte neurológica? ¿se puede recuperar? se puede recuperar sí ¿cuánto el porcentaje de recuperación que va a tener? ¿del 100% cuánto le va a quedar? 80 80 va a perder un 20% digamos en su parte física pero va a poder vivir en el futuro en forma normal con ese 80% muy bien excelente observa su cuerpo físico ahora ¿qué está haciendo? observen la información está en todos lados jugando jugando con una pelota ¿estás jugando con una pelota? muy bien pero ella no se puede mover ¿eh? ¿de qué forma está jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? ¿estás jugando? con una mano ah con una mano bueno muy bien con la mano derecha con la mano derecha muy bien muy bien ¿con quién está? ¿con su madre o su padre? con su madre muy bien dile a su parte etérica que le diga a su parte física que sonría que sonría mucho a su madre y a su padre sí ahora quiero que le digan a la niña que deje un mensaje para sus papás ahora ella lo quiere mucho ella lo quiere mucho ¿no? quiere mucho a su mamá ¿ella quiere mucho a su mamá? sí ¿y a su papá? también lo quiere mucho ella sabe que lo engañaron a él antes de nacer aquí en la tierra que lo engañaron le hicieron firmar un contrato engañosamente porque él tenía miedo ella lo sabe no no sabe no sabe nada muy bien observa si conviene que ella se entiere o no no mejor así bueno déjalo así perfecto muy bien entonces llenamos de luz la parte neurológica de la nena lo más posible para que ella se recupiere lo más pronto posible nosotros somos luz lo sabe ¿no? sí ella es luz y como somos luz decretamos toda todos desde la fuente pasando por todos los seres humanos despiertos que esa niña va pronto a estar normal a estar bien a ser feliz y a ser feliz a su familia decretamos y programamos que su cuerpo va a funcionar perfectamente bien en muy poquito tiempo físico en el tiempo físico lo programamos lo decretamos con toda la luz con toda la energía de la fuente y de los seres humanos ahora a Belzebú abren otro portal energético gigante lo meten ahí que se destruya desde esa línea de tiempo Belzebú está en muchas líneas de tiempo bueno cada vez que se encuentre conmigo va a ser destruido en cada línea de tiempo en que lo encuentre destruyanlo y desconecten a todos los seres humanos que estaban en esa línea de tiempo conectado con él vamos ahora ¿está? sí ahora tráiganlo con ustedes pásenle toda la información de la sesión que se limpien y brillen muy bien vamos que se limpien y brillen ahora que llamen a sus energías que les faltan a su parte principal energética las energías secuestradas robadas que quedaron en cualquier línea de tiempo y en cualquier vida secuestradas o robadas llegan ahora totalmente limpias pasan por un filtro y se limpian todas le pasan la información de toda la sesión para que estén bien limpias y completan el 100% observa si me están atacando Guider observa si me están atacando ahora no durante la sesión sentí un pinchazo en el pecho había algo en el pecho sentí el pinchazo no sé si no eran eran esos 6 pero esos 6 no se pueden mover no pueden hacer nada déjalos ahí quietito si ¿está? muy bien ahora que se presenten nombre por nombre que digan esos 6 somos un equipo ahora programa esto que todos esos seres humanos que están ahí contigo que ayudamos a liberarse y a limpiarse de estas entidades a partir de ahora forman el ejército de la luz ¿ok? sí cada vez que yo los convoque van a venir a ayudarnos a ayudar a otros seres de luz ¿ok? sí muy bien entonces con ese ejército de luz que tenemos ahí van a hacer que no se me vayan las ideas que tengo en la cabeza porque muchas veces interfieren para que yo me olvide vamos a hacer que esos seres me den el nombre de cada uno vamos los 6 quiero el nombre de los 6 ¿qué nombre te viene Guidero? Val Damon Val Damon Damon si Deimo 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 si ¿qué más? Tere Tere Muy bien dame el nombre del jefe nada más el nombre del jefe de ellos de esos 6 ¿quién tiene más poder? el primero Val observa si ese Val no estuvo en la primera sesión cuando cuando le sacamos de mi casa observa si no era él no ¿de dónde viene este Val? ¿de dónde viene? de la profundidad no sé yo qué es bueno que te diga bien ¿de qué profundidad? ¿de la tierra? ¿de otro lugar? ¿de dónde? ¿de otra dimensión? ¿de dónde? ¿de dónde? no la tierra pero parece como del bajo astral pregúntale ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? aquí mismo es una dimensión paralela la nuestra dos parece un lugar escondido aquí mismo muy bien busquen entre todos el lugar exacto donde están estos seres y observen si están todos ahí en qué lugar del planeta queda eso yo tomo nota en un país sí ¿qué país? Nueva Zelanda Nueva Zelanda muy bien hay un risco y hay mucha mucho tratando de subir por ahí muy bien ahora todos los seres de luz que somos los humanos vamos por ellos y los envolvemos en energía a todos observen si tienen naves ¿cuál es el mayor poder que tienen estos seres? ¿psíquicos? son como larvas son como larvas se pegan se pegan en la parte etérica digamos y cuál es la emoción cuál es la emoción que más les gusta con qué emoción se pegan con qué emoción humana se pegan esa la con el ego con el ego en el ego es la emoción que más les gusta cuando está muy elevado cuando está muy elevado el ego ahí se prenden muy bien excelente entonces a esos seres humanos que están contigo ahí diles que el ego hace mal que ser muy ególatra y egoísta hace muy mal se le pegan estos seres pero ya no se van a pegar más porque lo vamos a destruir observen todos todos estos seres que están ahí en Nueva Zelanda que se han eliminado vamos ahora observa si tenían algún contacto con Belzebú si ah eran eran esclavos de él si son muy simples muy simples muy básico no si muy básico bueno muy bien métanlo con Belzebú a ese a ese portal energético que se destruyan totalmente si todos los que existan lo traen y lo meten en ese portal vamos cuántos eran el número que te llega millones millones bueno vamos todos todos los que existen adentro todos los que se alimentan de energías humanas van a parar a ese portal muy bien listo excelente muy bien cierren ese portal está muy bien entonces que nos quedan ahí enfrente los seres humanos que están esos seres extraños que estaban ahí contigo no en el que estaban en tu espalda si muy bien cuántos de ellos están en la tierra hay muchos pero no no solo siempre no muy bien traigan a todos y lo ponen ahí abran un portal energético a muy alta vibración y los meten a todos que no quede ninguno si queda alguna duda de que existe alguno vamos a consultar con la fuente si no pero no hace falta con todos esos seres humanos que están ahí la información fluye automáticamente vamos ahora traigan a todos ya lo meten a ese portal energético a todos a todos inclusive lo que habíamos puesto ahí adelante tuyo ¿vale? todo al portal destruidos eliminados ¿está? muy bien guider observa tu futuro de acá en adelante ¿cómo va a estar? bien ¿va a estar bien? ¿va a haber amor? sí ¿va a haber amor? ¿eh? sí ah muy bien muy bien guider muy bien eso me hace feliz muy bien entonces si va a haber amor eso es suficiente para estar feliz a esos seres humanos pregúntales si tienen alguna algún mensaje para mí ¿qué mensaje tienen para mí esos seres humanos? que sigamos ayudando que sigamos ayudando pregúntale si ellos van a ayudarme a ayudar sí muy bien observa si hay terapeutas como yo que están mirando los videos que hacemos mis videos si están mirando mis videos algunos 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 perfecto nada observa si hay un terapeuta que está intentando que me vaya mal hubo hubo sí ya no ajá ya no muy bien ¿por qué no? ¿qué pasó? ¿intervino la fuente? ¿la luz? sí muy bien excelente muy bien guider entonces observa si hay algo más para ver a tu amiga la próxima sesión será con tu amiga vamos a ayudarla pero la vamos a hacer personalmente con ella ¿sí? a todos esos seres humanos agradecele a mi parte va toda mi fuerza mi amor hacia ellos que vuelvan a sus cuerpos con toda esta información y si logran que sus cuerpos físicos tomen conciencia que ayuden a otros seres humanos a tomar conciencia pronto esto es una guerra pregúntale si ellos entienden que esto es una guerra etérica sí más o menos ellos saben que los seres humanos nos están interfiriendo y que nos hacen daño continuamente desde el éter desde el astral al físico que observen si tienen alguna duda si hay alguno que tenga duda que observe para tomar conciencia que observen todos como nos hacen daños ¿tomaron conciencia? somos una conciencia colectiva somos todos parte de la fuente y la fuente es parte de nuestro ¿ok? esa conciencia que significa la fuente es la misma conciencia que somos nosotros somos la misma chispa la misma chispa por lo tanto si yo pongo mil humanos ahí y pregunto algo va a decir exactamente lo que la fuente dice porque es la misma chispa somos la misma conciencia trabajamos para lo mismo para el amor para la felicidad y para todo lo positivo muy bien guider voy a contar voy a desconectarte lentamente te vas desconectando de todo y de todos voy a contar de 1 a 3 y cuando llegue a 3 vas a estar despierta lista al momento en que te estoy hablando 1 a partir de este momento comienzas a sentir todo tu cuerpo lo sientes muy liviano livianito sientes cada partícula de tu ser liviano 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 vuelves tranquila vuelves con mucha conciencia vuelves con mucho amor con mucha felicidad vuelves con mucha energía con mucha decisión sin dudas vuelves vas volviendo lentamente sientes todo tu cuerpo 2 continúas volviendo sientes todo tu cuerpo normal vuelves muy feliz con mucho amor 3 abre los ojos guider abre tus ojitos si ay ya jajaja hola guider hola como estas bien used se a la alguien iba a en опять cuentan m espiritual vem la